Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, saludar a la rectora. Muchas gracias a ti y a todo el equipo rectoral por esta acogida. Por supuesto, al alcalde de la ciudad y a todos los miembros de la corporación municipal que se han desplazado de manera importante. Y en tu nombre al resto de autoridades de la comarca del Bierzo y de Ponferrada, parlamentarios nacionales y autonómicos, vicepresidenta del Consejo Comarcal del Bierzo. También quiero saludar a la consejera, al delegado territorial, a la directora de universidades y a la vicerrectora de la Universidad de León para el campus del Bierzo. La verdad es que habría que recordar aquí a muchas personas, a muchas instituciones, pero me acuerdo en estos momentos del anterior rector. Peleamos codo con codo porque esto fuera una realidad como la que estamos viendo hoy aquí. Y quería mandarle un saludo a Paco. Es un placer, como siempre, visitar Ponferrada. Y es un placer visitar Ponferrada para una obra de estas características, la puesta en marcha del Colegio Mayor Lattebaida. Además, yo creo que es una demanda histórica, no solo de la universidad y de la propia ciudad de Ponferrada, sino de los propios estudiantes, que es una realidad y que abrirá ya en septiembre. Me decía la rectora que el capítulo de inscripciones ya va por buen camino, que ya hay bastantes inscritos y que a lo largo del mes de agosto y primero de septiembre la intención es que se cubran todas las plazas. Hemos apoyado con fuerza desde el Gobierno de Castilla y León este logro. Yo creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo que hemos realizado. Y en este edificio de la antigua Escuela Hogar, hoy podemos visitar una moderna residencia universitaria para casi 70 estudiantes y con todos los servicios y todas las zonas comunes necesarias para lo que es una instalación de estas características. La verdad es que este Colegio Mayor Lattebaida aumenta todavía más el atractivo del campus del Bierzo de la Universidad de León. Tengo que insistir en que la apuesta que están haciendo todas las universidades, con el apoyo del Gobierno de Castilla y León, por los campus territoriales, es una realidad. El esfuerzo inversor que se ha hecho en esta obra está en torno a los 3 millones de euros desde el Gobierno de Castilla y León para la construcción de este Colegio Mayor. También las nuevas titulaciones, como el grado de nutrición humana y dietética que comenzó en el anterior curso, o el de ciencias gastronómicas, que empezará en el mes de septiembre, y que será compartido con las universidades de Valladolid y de Burgos, ponen en valor el dinamismo de este campus territorial. Y yo quiero insistir también en que lo que están consiguiendo las universidades, con una educación de calidad, con una investigación de primer nivel, y también con una apuesta que hacemos todos, desde el Gobierno de Castilla y León, bajando las tasas, subiendo las becas, hace que nuestras universidades sean más atractivas y se ve en las cifras de los alumnos que se van incrementando curso tras curso. En el campus de Ponferrada han crecido un 33% desde el curso 19-20 y casi la mitad de los de nuevo ingreso vienen de fuera de Castilla y León. Se pone en valor esa capacidad de atracción de estudiantes de fuera de nuestra comunidad. Este atractivo, como digo, es mérito de toda la comunidad universitaria, de los docentes, de los investigadores, del esfuerzo que se hace desde las administraciones públicas por hacer acogedores, a quienes vienen aquí a enseñar, a investigar, a estudiar, que es algo muy importante. Y yo creo que estaría también digno reconocer el esfuerzo que se hace desde la Consejería de Educación en colaboración con todas las universidades. Fíjense, la bajada de tasas ha supuesto una disminución en seis años de casi el 40%, en concreto el 37%. Estamos entre las comunidades autónomas que tienen los precios públicos más bajos de toda España. Hemos aumentado notablemente las becas, creado nuevas modalidades para el aprovechamiento académico para los estudiantes de másteres, por ejemplo, y queremos seguir liderando acuerdos para encauzar las legítimas aspiraciones de todas las universidades para impartir nuevos grados. Nos vamos a reunir a lo largo del mes de septiembre con los rectores de las universidades públicas para hacer una planificación no solo de los nuevos grados, de cómo podemos mejorar la actividad investigadora, de cómo tenemos que aplicar de mejor manera la LOSU, la ley que regula el sistema universitario, también mejorar la financiación de las propias universidades. En fin, son varias las cuestiones que están ahí encima de la mesa, aunque a mí no se me escapa que lo más atractivo es la implantación de nuevos grados, que tendremos que hacerlo desde el consenso, por un lado, y desde proyectos viables que en estos momentos no se dan, pero que nos comprometemos desde el Gobierno de Castilla y León como desde los equipos rectorales para que sea una realidad lo antes posible. También seguimos trabajando para conseguir una EBAU común junto con otras comunidades autónomas porque creemos en la igualdad de acceso a la universidad. Lo razonable sería tener una única prueba para toda España. Eso todavía no es posible, pero nos hemos unido bastantes comunidades autónomas para tener una EBAU común donde haya distintos criterios que sean iguales en todas las comunidades autónomas. Por poner un ejemplo sencillo, tendrán que realizar la prueba el mismo día para facilitar ese acceso a las universidades. También creo que es importante destacar que en Castilla y León nos sentimos orgullosos de tener el sistema educativo no universitario mejor de toda España y uno de los más importantes de todo el mundo. Y también de alcanzar el próximo curso la completa gratuidad de la educación infantil de cero a tres años a partir del inicio del curso del mes de septiembre. De estar invirtiendo casi un millón de euros en los centros educativos de la comarca del Bierzo para mejorar los centros, las escuelas, todo tipo de edificios docentes que se imparten y reciben esa formación educativa los estudiantes de la comarca del Bierzo. Apostar por una formación profesional con más ciclos y que en la comarca del Bierzo serán dos más el curso que viene. La verdad es que ya como resumen y volviendo al sistema universitario es cada vez más avanzado, es cada vez más atractivo, es cada vez más versátil, es cada vez más cercano, está pegado al territorio y lo hacemos con mucho gusto todos los que tenemos responsabilidades. Finalizo dándole la enhorabuena a la Universidad de León en primer lugar, en segundo lugar a los estudiantes que van a disfrutar de estas instalaciones y en tercer lugar también al alcalde, al ayuntamiento de Ponferrada por dotar a esta magnífica ciudad de unas instalaciones de primer nivel y desde luego nos sentimos muy satisfechos de haber colaborado desde el primer momento en el impulso, la ejecución y la terminación de este proyecto. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.